Pues estamos en una etapa nueva. Entonces, si ellos siguen pensando que eso es la oposición, rechazar todo, aún cuando no reciban dinero, no los compren, la gente va a sospechar. Más con los antecedentes que tenemos. Esto que mencionaba, que para sacar la reforma energética recibieron dinero. Entonces ellos tienen que pensar en el interés general. Tienen que tomar en cuenta al pueblo. Nosotros vamos a buscar que se tengan, como lo hicimos en la reforma constitucional, en materia eléctrica, las dos terceras partes. Pero independientemente de eso, es nuestra responsabilidad, aunque no se apruebe, porque nosotros venimos de un proceso democrático. ¿Y cómo vamos a pasar sin hacer nada? Nada más se vienen a la cabeza. Los muertos. ¿Cuántos asesinados en la lucha por la democracia? ¿Cuántos asesinados por los fraudes electorales? ¿Qué es? ¿Qué no vamos a hacer nada para que nunca más regresemos a esos tiempos? Imagínense, partidos que constantemente fueron víctimas del fraude, que ahora están en la oposición, hacían fraude. Y les llegaron a llamar, por ejemplo, cuando hubo fraude en Chihuahua, en el centro de Estado, les llegaron a llamar fraude patriótico. Eso que hablábamos, que nos hicieron a nosotros en el 2006, eso por ningún motivo. Además, lo declara el expresidente Fox. No sé, palabras más, palabras menos. Era un peligro para México, un populista. ¿Por qué? Está a seis años y lo primero que hace es un fraude electoral, imponer a Calderón. Los legisladores de la oposición de los 224 van por consigna de las dirigencias de sus partidos. No va a haber, yo considero muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más, porque según mi información, la gente no quedó contenta con ellos, con lo que hicieron al no aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica. Y si nos atenemos, repito, reitero, a lo que decía el general Cárdenas y a lo que decía Adolfo López Mateos, fue un acto de traición a la patria. Y la gente no quiere eso, no se elige a los diputados para proteger a empresas extranjeras. Entonces, yo siento que lo van a pensar más.